Tienen todo, ¿no? Si No acepten rápido, acepten después Yo no, yo no tengo todo Es que mal, ¿por qué? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Voy a poner el elixir de Nif Perdón, Agauru Yo creo que igual te podrías poner el de dama reducción y ya está, así total Freezer en este raid es como muy equivo No, no sé qué, ¡no! ¡Alto Pit! ¡Me comí el hit ahí! ¡Ya no quiero parar! ¡Vamos, Weep! Tp, círculo, círculo Me alejo un poquito Casi no alcanzo, maldito casteo de Lordship Me alejo porque sí Acabo de ver algo muy triste, chicos Tengo 78 manzanas, espero que alcance Bueno, si te la tiraste Peen, 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 peen Pero en esta fase, este no necesito, hay manzanas Uy, casi me pegó eso Cuídense que hace círculo Voy a confiar en Niko, capo Y si no tenis F Si no tenis F, podía empezar a ocupar Cuidado con el círculo Al cien por ciento después del segundo tempo Y en el primer tempo solo tirarlo cuando Cuando hay que esquivar El sí lo va a tirar El tema, Niko, es que hay algunas cosas que Patrón Adiós Yo soy, el número 6 yo soy Hay algunas cosas que te hacen hitstone Pasa el 5 a chocar Ajá ¿Vale a hacer este truco? Exacto Son 6 así que termina y ya está Tuki, 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 tuki Pásame rápido así Pásame rápido así ¿Vale a bailar? Tiene la lanza de Ignea Está buena esa lanza ¿Cuánto vale eso, Joker? Eso es carísimo Ahí va, alguien A la mierda, si salió Si salió y cuando lo dijo Pásame rápido No pensé No pensé Ya se fueron de tu casa No, en tu casa Están aprovechando, Niko, que puedo Círculo, círculo, círculo Ah, mentira, mentira Le iba a hacer la falta Tengo que tocar la falta Pele Cambia y se arregla Sí, se torna azul Dejen Me voy ¿Qué lástima de Dios? Círculo, ahora sí Cércola Lo guayoteo eh, mira el... Truuuu Alejo Ahora lo paseamos Tunel Ah, tuve Son 3-1 2-2 Wow Ya te he quejado un palito, ahí está ahí Perfecto Son 4, ¿no? 1-2-3-4-6 Ahí está Suban, suban, suban No le peguen a nada No le peguen a nada Z Z ahí Los Z Cale en el... Ahí va, Green ¡Salió! ¡Salió! ¡Qué bueno que lo calearon! ¡Salió! 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 Pero al menos salió ¡Salió! La tía dejó de enviar imágenes de violín ¡La concha de tu madre! ¡Salió! 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 Los círculos son 3D Los círculos son 2D Esa hueá es 2D Ahí te fregó, ¿eh? Te fregó, pero mal Acá sí Acá sí Acá sí, que bonito No estáis viendo la... Timing Timing Yo no tengo tenacity, así que déjenme todo menos eso Fuera, no tengo tenacity ¡Salió! 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 Draver y abajo Ahí le falta... ¡Es la puta madre! Bueno, vuelve justo al green Ya está ahí Ya está ahí ¿Los llevó a todos? Ahí va El accesorio, por cierto, chicos No sé si se lo cambiaron ¡Caboooor! Le llevó a todos Unico capo de Scroogeo, weón Ahí ya, recuerda Peguenle, peguenle, peguenle Me faltaba una posteada Peguen, 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 peguen Ahí sale Hans, sale Hans, sale Hans ¡Aaah! Pero los faceamos Sírpulo, sírpulo, sírpulo Alejense, alejense, alejense Pero creo que los faceamos Ya está faceado ya Tuning Te quito uniar Uniao 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 La máquina Cuando lleguen los palitos hay que dejar de abajo Enchulame la máquina Uno, dos 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 Otra de dos Una más de dos Palitos, chicos Si salen palos, si salen palos, dejen, alejense un poco Dejen de pegar, dejen de pegar Dejen pasar los palos Dejen pasar los palos Dejen pasar los palitos Que salgan los palitos estos los de uno Ya, 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 ya Son cuatro, ah Son cuatro Dos Tres Cuatro Ya, 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 ya Sigan rompiendo abajo Sigan rompiendo abajo Sigan rompiendo abajo Está bien Una de dos Una de dos Una de dos Un palito, un palito Un palito Dejen tirar el weo Siempre más a eso Ahí va el green Ahí va maestro ¡Ooooohh! ¡¿Con ti llevo?! Yo-hooooohh! ¡Ooooohh! ¡Ooooohh! ¡Ooohh! ¡Ada! Si es capo Tengo una teoría El más capo Ya tengo la teoría de que lo tiro Y en lo que lanzo la bravery Me lo toma en la posición de arriba Yo creo que es que tiras el hell Y apretas el green arriba del... ¡Alegence! ¡Alegence! Chicas, le canse ¿Qué es eso? Círculos, 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 círculos Le canse, le canse, le canse. Un poquito ¿Qué? Tranquilos Línea, 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 línea Dale, el Nico ya pasó Chile, sí, sí, Nico ¿A ver el Nico? Línea, 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 línea Línea, Línea, Línea Hostia volver ¡Línea, Línea, Línea! No, están aplaudidos, el Nico Nah ¿Quedó, chicos? Círculo Voy a hacer círculo, cuidado ¿Cómo sabías? ¡Está hackeando! Luego voy a mi línea ¿Le dieron tiro? No, no pasamos ni al 24 No, quedó mal en la parte Está de limp celestia Peguen, peguen, peguen Ven, ven, ven Qué descarado Se alejan, se alejan Se alejan, se alejan Círculo Círculo, círculo, círculo Círculo, círculo No solo, le llevo al robot Bueno, el robot se aprovechó ¿Cosa? El Vero ahí, creo que se llama Lien, alien, alien Ya está faseado Ok, está bloqueado, está faseado Ok, número, número, número Seis ¿Es que el Nico ponía uno? Es la segunda línea acá Va a comenzar la siguiente parte El 1 arriba mío El 1 arriba mío El Rose es el 1 está bien puesto Cuando se repita, empiecen a contar desde el 2 La primera nota es el 2 en la repetición Ahí va el 6 Ahí va el 6 Ahí va el 1 Ahí va el 1 Y comienza en el 2 chicos Y ahora empieza en el 2 Space en una en esta me salió el 1 y en las 4 no me tuve que mover Va el 3 4 Para el 4 Para el 5 Para el 5 Para el 5 Todo el 6 Abajo el todo el 6 Y ahora empieza de vuelta del 1 Si, mira Mira esto Aprende 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 esto, mira Va a terminar conmigo con el 5, ah 2 Si, termina en 5 ¿Por cuál va ahora? 3 No, 4 No, 4 Para el 4 Para el 4 Para el 4 Este es el 5 Este es el 5 Ok, ok Para el 6 ahora Para el 6 Si es Ese soy yo Chicos no se tiren güey acá No, guardense el güey para fase 2 Para el 1 Para el 1 Siiii Estoy libre ¿Cuál 2? Estoy libre coche No voy a buffear a los que estén acá arriba Vale Val 3 Val 4 Que se guarde el green igual yo creo Si, guárdense todo eso Si, si, para la primera fase Primera fase que bustearlo ignorando a todos supongo Ya sé Péguenle normal Péguenle normal Péguenle normal Nico, tengo una pregunta ¿Por qué en tus 12 slots del autoconsume tienes la misma poción? Te quité ¿Accesorio? ¿Accesorio? Porque para la última creo que se pone funny funny o algo así Pasa algo raro Al medio ignoren toy Peguen, 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 peguen Pero igual en medio ha dejado pero... No puedes llevar dos manzanas ahí Peguen, pegan aquí ignoren los láseres Solo esquiven los múltiples Solo esquiven los múltiples Ahí no te llega mi buffo Lo que van a hacer en normal es peguen y ya Tanquénselos Ok Porque si no se les acumulan demasiadas mecánicas Y se vuelve muy lenta la rune ¿Qué pasó? Me dijeron que... Fueron todos Hay que matar a los bichos Hay que matar a los bichos Hay que matar a la derecha y que tira el Aper ¿Ya le tiraron? ¿Los Summon del TIE sirven para que se tankeen esa cosa? No, porque los Summon sigan al TIE Esa es exactamente la cosa Tendré que guiarlos, pero eso No, no vale la pena Mecanica pronto a las 2.56 Mecanica ahora Piano No puede ser ¿Quién es? Eh, yo Esto es G Ajá C C Ajá La G G, ajá Ok Ok B Ok D D Ajá G Ajá B Ajá D Ajá D Ajá 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 D Ajá F Ajá C Ajá F Ajá 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 Bien, 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 bien Bien, está ahí ¿Quién se aquí abajito? ¿Cale en el green? ¡Cale, Nico! 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 Ahí vengo Ok No, nuestro Calio Nuestro Calio Nuestro Calio Jeje Nuestro coach ahí Sí, ven Arriba, arriba Tengo que matarlo bonito Tengo que matarlo bonito Espera, que matemos lo bonito Tengo que limpiarme Alguien, los supers comanse el cosito si es que no... Derecha Ya tiraron hiper, ¿no? ¿Cierto? Sí Ok No sé si te llegó, eh Igual se tiene que poner título revivir, si o sea, o sea Voy a hacer que me banee acá para luego... Limpiarme Título revivir ¡Pilate, Argen! ¡No! ¡Era eso, hijo de puta! ¡No! ¡Era eso, hijo de puta! ¡Era eso, hijo de puta! ¡Era eso! ¡No llegó ningún skill! Jajajaja Si, es que 6 se metió en... Es que tira el Leaper a un bicho, creo, ¿no? Si, vale, tira el Leaper Ahí está y lo maté Yo tengo igual para después ¿Alguien ocupa Coso? Si, creo que... Bueno, agárralo, agárralo No, no, agárralo, agárralo, agárralo Recuerden que ahí pueden seguir pegando ¿Vamos arriba? Tienen que... Bien, vengan Dale, tira ahí ¿Tienes green? En nada ¿Calealo? Ahí va el green ¡Oh, conchetumare no haga eso, hijo de puta! Oye, si ahora si llega era eso entonces, lo que hacía él con el skin Si Tanto pete Era un pete de mierda ¿Alguien ocupa limpiarse? No, de momento no Arriba hay uno, arriba hay uno, que se lo tanqueé un support, que se lo tanqueé un support, que se lo caté Tanqueé un support Juan Recuerden, aunque tenga maniado una poción, lo tienen que limpiar Si, de momento si, porque ahora hay chance, o sea, después ya no ¿Alguien tiró un hyper? Ya piró Vale, ok Cuidado, cuidado Uff, titular revir, titular revir, titular revir ¿Cuidado? 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 Están bien todos Me dejan un cosito para el baneo, ahorita en el 100 Ok Tengo que tirar al bicho, por favor Tengo que tirar al bicho, y tiro al bicho, y tiro al bicho Listo, y lo maté Ok, patron, voy a abrir el Rose Anote, por favor, que no canse un bicho Yo siempre anoto igual Tengo el sonido para esta mecánica Falta ahí Para Listo ¡Gracias! ¡No! ¿Estás abajo? ¡Carol Green! ¡Hola! ¡DiCOO! ¡Aaah! No es que está la que, es que de nuevo de Mercy bugeando la raid como siempre ¡No! Acá me va a dañar todo, cagué Es cuando lo tiro y... Vamos a hacer blanco Y tiro una Bravery y me lo cuento como si estuviera arriba Como que aquí me va a bañar todo Vera Me baño Pero Vera como hace mal ese patrón, no entiendo No, es que ahí se desbuguea, o sea, se desbuguea lo que tenías bugueado Ah, ok Eso es verdad, porque yo no tenía nada, terminé esa mierda, a pesar de que lo hice bien, me baño todo Por eso la otra vez con el K había, no era que lo hacíamos mal, era que se desbugueaba Porque viste que algunos no te los... Si, no te lo bañen Si 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 Tengo una poción, necesito sacarme esa poción para después no tener nada más Si, igual yo igual yo Bueno, me lo saco Se la saca Se la saca Se la saca A la mierda Chicos, coolin, ah, por si no se cambiaron Oh, es cierto, gracias Comenzó Voy arriba, voy arriba, voy arriba, voy arriba Voy arriba, voy arriba Título arriba Listo Top Alerich Fórense Tiro dos bayeritas Junto Espero que agarre a alguien y... Tiro el... Me agarró, me agarró Me agarró Tira el único Ahí va Ahí va mi green Sube la master Sube la master Sube la master Si, ok, sube la master Poder tirar a master Ahora 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 se esquiva Estando ahí dentro, si Arriba Acuérdense, los fevers y el título de coso de raíz ¿Los pebers? Los pebers Los pebers Recuerden, si tienen... Mierda, 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 mierda Los pebers Si tienen el wall, tírenlo porque da G al grupo Con el agua que quieren No caben tantos títulos en la barra Tengo que bajar a dar el buff al Tai porque... ¿Alguien ocupa eso? Dejame la suelta, no Dejame la suelta arriba Eh, yo no ocupo, yo no ocupo Creo que me buggeé, no... No me estoy comando... Eh, un super que agarre, un super que agarre el coso Bueno, no yo no No sé si me lo tomo Creo que se lo comió el buff Se lo cambió el buff Sí, sí Ay, menos mal Bueno, pero... Me agarró mía Me agarró mía Bueno, da lo mismo, da lo mío Hay que romper eso Eh, ya le tiré, ya le tiré, ya le tiré Ya le tiré, ya le tiré, ya le tiré Ya le tiré, ya le tiré ¿Dot naché? Está ahí me ha ganado El que sí va a necesitar limpiarme Ya le tiré, ya le tiré Ya le tiré No, también le tiré Avisé, da hora chicos, eh El siguiente me tengo que limpiar Ok Vamos arriba Tengo green para cuando haga el coso Para hacerlo, mi hijo Mierda, mierda, mierda Los feeders Yo ya tiré, ni bien, empezó casi Los feeders Los feeders Agarra... Eh... Piense No, solo tíralo, solo tíralo Para que se presione Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Sí, maldito hijo Eras tú Eras tú Eras tú Eras tú Era él Alto pite para tirar las cosas ¿Cuántas cosas? Dejen a un Alvara Dejen a un Alvara Agarré, agarré, agarré Quiero coger a uno Ok Tira el Reaper No, como que quieres coger uno Tira ahí por ahí Sí, ya tiré, ya tiré Ya me entendí Mecánica es Sí Atentos No, no Ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por un terreno! Está convulsionando el test ¡Ja, ja! Fue difícil ese ¡Sin alarma! ¡Baj! ¡Gracias! ¡Avisen para ti, Agri! Espérate, estoy buffando ¡Dale! Ahí va ¡No, sexto! ¡Sí! ¡Sí, coger! Cuando se levante, vayan arriba ¡Ah, tu vieja la levanto! ¡Sí! ¡Ah, me agarró! ¡Gracias! ¿Alguien ocupa? Yo no tengo nada Alguien a la izquierda, falta un azul ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡En el medio! ¡Venga, porque va a ser el ataque! Voy a traer el soto acá Todavía me queda el otro soto Subimos de una ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Un montón ¡Quiero Iper! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, mi Iper es rapidísima! Deberían dejarme a mí de vez en cuando... ¡A mí déjenme! ¡Cuando hagamos el otro! ¡Va el G! ¡Ay, no tengo OE, puta madre! ¡Tírate, Nico! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Ok, esta ayuda ¿Quién le da? Ok D A G G C C E Escribiendo lo demás G F F D D A ver, pero viene... Parece más fácil hacerlo así Yo, no sé. El mejor es el mejor. Vamos a buscar algo de lo que nos lleva en el objetivo. ¿Qué pasa? Con la alluminación. ¿Qué pasa? O un gran número de barbaridadmouth. Así que, salen las de la parada que me traversa y... Uy no hostia los bichos de la puta madre Nooo la puta madre weon No tengo hiper eh Yo tengo tiro Pero primero maten los bichos Ya pueden tirar Listo tira 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 Me llego pero estoy sin buff Sin nada no importa Aquí la pega igual No NAS Cuando están muy puntitos sí porque No Bichitos Tengo hiper uh Los bichos Andal medio Te voy a tirar No long ¡Toma! 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 Siempre el título, un, por si acaso no te dije a Soto, tiene un cooldown Chicos! Ya pueden ser los Feveres y el título de Reveal La mierda, yo la cagá' marco a todo lo de arriba Ahh, me mató, me mató, me mató ¡Encrenme! ¡Me muero! ¡Gracias! En cuanto agarre a alguien puedo tirarle Creo que no hay más ulti, ¿no? Sí, esa era la ultima Eeeh, ya lo... Aléjense, aléjense Aquí se puede ejercer, chicos Aléjense, aléjense, aléjense Uy, me agarró, cae Me iba a banear la puta madre No, espera, espera, ahí va Hiper, ¿alguien? Ok Hiper, ¿alguien? Ok, ya está, ya está Alguien ocupa desbanearse Necesito, necesito A la derecha, al todo A la derecha, al todo, a la derecha, al todo Aquí está el mono de mierda Chicos, la hiper se le hace bien ¿Quién le queda hiper? ¿Por qué viene el berserk? A mí me queda, amigo, ¿le queda? Cien segundos, me falta bastante Cuarenta Ya, yo... Cuidado, cuidado, cuidado La Joker y Vara, ¿tú puedes? Sí, 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 sí Ya, nosotros tres, nosotros tres vamos a tirar hiper, ¿ah? Son tres nada más, otros tiran después en el siguiente Uy, me sacó todo ahí Matenlos, matenlos, matenlos Puedan aquí en medio, si se pueden, o ya a un lado, no sé Listo, lo han empezado a atacar, esperen, esperen Aca es lo mismo que antes, pero Acá, acá arriba, acá arriba Títulos, revivir Sots Cuando yo les diga se separan Ya vamos, skin, skin, skin Bien, 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 chicos, bien Sepárense, va a ser los círculos, sepárense Sepárense, va a ser los círculos Uff, me quito el... Ay, se ha pelado todo, me quedé con el título Me mató, eh, tiene que tirar a alguien más la hiper Aparte yo Tiro, falta una Ahí tira, ahí tira, ahí tira Ya está la estrella Tira, 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 tira Tira, tira, tira De nuevo, de nuevo esquivar Hacia la izquierda Tito lo va a revivir Tito lo va a revivir, sí Sepárense ahora, porque hacen los círculos Uy, yo en esa me muero Yo en esa me muero No, 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 no Ya está Ahora... Tiro hiper, tira, tira hiper Tiro hiper, tira hiper Sí Ya, ahora peguele nuevo Green Suba arriba, vayan subiendo arriba Arriba, 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 chicos Sí, se ve aquí pegarle, espera Pero yo digo para que... Tira algo de tiempo para pegar Venga, 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 venga Los Fevers, preparan los Fevers Y los Tots, los Healing Los Supers tienen algún que ir con el título igual Los Supers tienen algún que ir con el título igual A ver, empárense, va a ser los círculos Ay, morí, morí, morí No pasa nada, no pasa nada Por ahora No, vamos a tener que morir Bones ¿Va a ser otro círculo o no? Oh, fuck No tengo hiper, eh Eh, guárdate green Guárdate green No, para que viene nomás Ya Esta es al revés Vamos hacia la derecha de arriba Sí, 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 sí Sepárense Ay, no, me morí, ya no pude Ya no tenía nada ¿Tienen Fevers, acuense? No Tienen Fevers, Fevers, Fevers Títulos re bien Ok Ahora tiene Fevers ¿Tiene Fevers? Tres Fevers Sí Ahí deberían matarlo Ten Fevers, ten Fevers, no No, 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 tiran No, no, tiran Ahora yo tengo, eh Ahora yo tengo Yo no tengo ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene aparte de mí? Sepárense Ve a un momento si he muerto ¡Aaah! Oh Hola No No. ¿Tú y pearon? No, yo no, yo todavía no. Tengo y pearon. ¿Tiro o no? No, no, no. Tengo y pearon. ¿Tiro o no? No, no, no. No, no, no. Ya la tiré, o sea. ¡Pero va! Fue mala mía, o sea. Sí, sí fue mala tuya. No importa, no importa. ¿Quién tiene, aparte de mí? En 25 tengo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Si es que sobrevivió a esa, ¿no? Sepárense, chicos, sepárense, sepárense. Ah, ya me lo he hecho, ellos. No, no tengo. Tiene, 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 tiene. Tiene, 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 tiene. Tiene, tengo. Tiene, tiene, tengo. Tiene, tengo. Tiene, tengo, tiene, tengo. No, no, no te da el tiempo, ah. No te da el tiempo, ah. Tiene, 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 tiene. No, no, no. Igual no hay niña que al menos todavía. No, no, no. Ahí sí tiene que ser, apenas queda acostado. No puede ser después. Ah, ok, ok, ok. Así que sí, espero que se la hayan guardado. Sepárense aquí porque va a ser círculo. Los Fever, los Fever, los Fever. Se lo circulo, cuidado Ya, tienen hiper Green, green, green Tienen hiper y green No, no tienen hiper Una rotación más Una rotación más Una rotación y ya matamos Yo no tengo, yo no tengo Yo tengo, yo tengo Hay dos que tiene, bueno me morí Aléjense Sí, aguantado mucho ya Ya, mátenlo Mátenlo, no, mátenlo, mátenlo Pueden matarlo ¡Ah, Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! A la primera Pues sí, esa es la primera run Del video Se ponía un título, ¿verdad? El otro video lo borra épicamente ¡Sí! ¡Venga, otro circuito! ¡Cuánto, nueve! ¡Uh! ¡Ojo! Esto es nuestro mejor tiempo ¡No!